¿Quiere explicar por qué iba a 100 kilómetros en una zona de 40? ¿A una cuadra de la casa de la víctima? Solo momentos después de que lo asesinaran. Eran arrancones. Yo hago arrancones. ¿Hacías arrancones? En un Prius. Casi nunca gano. Esto es lo que no entiendo. Estaba en la escena del crimen. Y después lo encontramos y estaba con este muchachito, un ofensor sexual. Solo era un parque vacío. Y este, que además trabaja para Químicos Pellet, quien es la víctima. ¿Qué? ¿Mataron a mi jefe? Ah, guau. ¿Qué hacías en su casa, Nick? ¿Por qué fuiste ahí? ¿Dónde estabas tú en ese momento? Estaba haciendo el amor. Hacia el amor con una mujer. ¿Sí? La mataba de placer. Detectives... No, no, no. Tengo una duda. Si uno supiera quién es el asesino y pudiera servírselos en bandeja de plata, él... podría tener cierta inmunidad, ¿verdad? No. Podría pasar tiempo en la cárcel. Porque de saber quién es el asesino sin decirnos, estaría obstruyendo la justicia. Pues qué bueno que ninguno sepamos nada. Si creen que vamos a pensar que todo esto es una enorme coincidencia, vamos a pasar aquí un largo rato. A ver, al decir que estaremos aquí por... largo rato, infieren que no podemos irnos, lo cual solo sería legal de estar arrestados. ¿Esto es un arresto? No. Solo es un interrogatorio. Entonces, ipso facto no tienen evidencia suficiente, ¿verdad?, que constituya causa probable para una orden de arresto. Aún no. Luego, entonces, basado en la cuarta enmienda, me parece que podemos irnos. ¿Esto oye lo cierto? Sí, técnicamente sí. Técnicamente no basta para mí. Caballeros, somos libres. ¡Vámonos! Debemos recuperar tu auto. Sí, vamos. No se paren y sigan moviéndose mientras huelan. Tomamos un tren. ¿Qué hacemos? ¿Te has subido al metro aquí? ¿Hay metro por aquí? Excelente, Dale, ¿dónde lo aprendiste? Veo la ley y el orden. En la televisión se aprenden mucho. Claro, claro, sí. Nunca lo hubieran imaginado. Sí, les he aprendido.